Hola, estoy caminando. A mí me voy a caminar. Estoy caminando al revés. Voy a correr. Es que cuando caminamos, es que cuando caminamos, pues, de nuevo vamos. Te tarda más, ¿verdad que así? Sí. Mira, mamita. Una que la gana, una que la ve. Mira, la gente. Las redonditas. O el camino es un poco largo. Ya voy arriba. ¿En vacaciones? ¿En vacaciones? ¿Vacaciones? ¿En vacaciones? ¿Verdad? 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 Verdad. La vacaciones van. Hola Cuando vamos caminando Despacio Es largo Va más largo ¿Verdad que sí? Sí Bájame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20..